Hey que tal chicos, soy Steve Flerkoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como hablan Hey que tal chicos, muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Ghost of a Tale en otro episodio, después del grandísimo episodio de ayer ¿Os acordáis que cogimos unas cuantas llaves de cofres? Pues he venido aquí, digo, deben ser de estos cofres, ¿verdad? Así que vamos a ver, obol, marcado, no sé que demonios es esto, pero... Obol marcado, otro más, tenemos tres llaves de baúl, ¿eh? Tres, esta no la podemos abrir, no nos deja, porque debe ser el cuando está despierto, vamos Nos escondemos, este debe ser otro, no, necesitamos más, y tiene que haber alguno más, el del señorito, a lo mejor Hemos abierto, uno, dos... Nos faltará, nos faltaría algún cofre más, algún cofre de estos pequeños, pero no encuentro, a ver si es este de aquí No hay nada, vale, porque es este de aquí Este ya no nos deja, vale, pues no, debe ser de otra parte, porque aquí nos pide la llave del baúl, a lo mejor no son de estos baúles ¿Y de aquí? No, vale, pues nada, una vez hecho esto, tenemos que ir a ver al comandante ¡Hostias, Pedrín! Un momento, un momento, un momento, un momento, me quiero cambiar, me quiero cambiar ¡De ropa, de ropa! Puedes hacer esto mientras te persiguen, me cago en... Vale, pues hay otra parte interior, que no me había dado cuenta Donde ahí dentro seguramente hay algún cofre más, así que vamos a verlo Tenemos que ir a hablar con el comandante, para explicarle lo de los... las banderas quemadas Y tenemos que ir a ver a Silas después de su... emborrachada padre Así que, a ver A ver, ¿por dónde habíamos ido? Habíamos ido por ahí, sí, sí, por el fondo Yo pensaba que ahí, que eso era la salida Y no, por casualidad no, no lo era Vamos a ver, este está durmiendo ¿Por qué? Estaba despierto hace un segundo Y ahora mismo está durmiendo I don't know ¿Y debe ser lo mejor de algún cofre de estos? Efectivamente Nada interesante por aquí, me cago en Y aquí hay otro baúl Que no, necesitamos más llaves de... Seguramente serán estos que van cambiando de turno Y a lo mejor por la mañana hay unos de estos Y por la tarde hay otros Vamos a hacer una prueba No se despiertan ni de coña Vale, pues nada No, vamos a ir a ver a... A comandante y a Silas Eso es lo que tenemos que hacer en el episodio de hoy Porque si no, no avanzamos Si hacemos el tonto con las setas y con no sé qué Pues no vamos a avanzar ni queriendo Así que... Voy a poner esto por un momento A ver, para ir a ver a comandante Simplemente tenemos... Simplemente, esa es la mejor frase Que nunca he dicho Simplemente tenemos que ir por aquí Ni de coña Porque tú no la encuentras ni para atrás Así que, por la primera planta Por aquí Sencillamente lo tenemos que encontrar Llave del baúl Me gustaría saber qué es la insignia esta ¿Podemos verlo? No vas a pasar, amigo Inspeccionar Un disco platado que se entrega a todos los miembros de la guardia ratuna Y que lleva inscrito el nombre de su portador Bueno, el obol tiene un extraño glifo Tallado en la parte de atrás A lo mejor esto será una misión Y este de aquí Disculpe la tabla que se entrega a todos los miembros de la guardia ratuna Y que lleva inscrito el nombre de su portador El obol identifica a los restos que has encontrado como Un miembro de la patrulla desaparecida Vale Muy bien Pues de estos deben tener todos, cada uno de ellos Dentro de su cofre guardado Así que vamos a ir a hablar primero con el comandante A decirle Te han quemado las banderas, mi capitán, mi comandante Me dirán, hijos de puta Eso es lo que dirán, sí, seguramente Y haciendo el tonto Investigando por la parte superior para encontrar los huevos Desbloqueé por la parte de aquí arriba Una escalera Súper, súper guay Sí, Gabarra, ¿qué pasa? Se acaba de ir Estar en el puerto hasta la noche Pues por la noche tengo que venir Me cago en la leche Pues sí Encontré este Una puerta Y esto para ir por arriba Súper guay Súper útil Bien Vamos a ver O a lo mejor por aquí arriba nos podemos dar más prisa No, iremos por la parte de abajo ¿Dónde? ¿Dónde irán? A ver, no me quiero perder Quiero ir directamente a Silas Sin perder el tiempo Quiero mirar si Dentro del establo Que solamente vinimos una vez Eso es para el puerto El hierro no creo que nos pudiera decir nada Para ahí arriba no Por aquí por la derecha creo Esperemos que sí Subiendo Subiendo para abajo Bajando para arriba No, por aquí no es Ay, muy bien Stifler Pues debe ser por la otra subida Sencillamente Porque es subiendo a una escalera Y a la derecha Es así de fácil Pero esta No sé si será esta Porque Por aquí Esta no es Por esta pegamos justo allí En donde veníamos con el amigo Esta es la otra subida Donde estaba el compañero Que he dicho ahora Porque esto Es tan sencillo Y tan laberíntico Al mismo tiempo Es por aquí Por aquí donde estoy yendo ahora Es la L Y aquí Uy, que suerte he tenido Me he agachado En el momento Exacto Puedo coger miel de aquí Por cierto No era cada X tiempo que te daba miel Bueno Vamos a curarnos un poquito Una zanahoria Y para arriba Podríamos sembrar otra vez Zanahorias o algo Para Para que nos echasen un cable aquí ¿No? Yepa A ver que noticias Con Con el ciego Que se pegó el compañero A ver si nos manda más misiones Porque Tenemos un farol Forever Que la llama azul Siempre funciona Así que Que te cagas Súper guay Vale Yo no me pensaba Estaría otra vez El pesado Del otro Del otro tío A ver Silas Me vas a dar tus llaves Para poderte Robar Por favor Que Silas Un buen ciego ¿Verdad? Dilo ¿Estás despierto? Tilo ¿Cómo te encuentras? Horrible La resaca No me había pillado Una trompa así Desde... Bueno ¿Preparaste tú el tónico? La cocinera ¿Lo preparó? Me vino de perlas He estado atento Por si encontraba Tus mensajes Abajos Creo que les gustas En el comedor Dije cosas Que no debería haber dicho Sí, así es Básicamente Espero que puedas Perdonarme ¿Por qué te machacas Así? Cría cuervos La canción seguro Que te la sabes Por favor Cántala para mí Está bien Cría cuervos Cría cuervos Pues vale Cría cuervos Tu versión es más modosita Que la que yo conozco Las crías de mi aldea Solían cantarla Recuerdo que me hacía gracia Me gustaba como rimaban Las palabras No me daba cuenta De que me la estaban Cantando a mí No hasta a mi ama Salí a perseguirlos Con un palo No entiendo Crecí en una aldea Del norte de Muridea Criado por ratones ¿Te criaron ratones? Sí No lo dije bien claro ¿La lutka de tu baúl? Por eso hablas Murideo Es mi lengua materna Y que fue de tus padres biológicos Oh A menudo me he preguntado Quienes serían Y que habría sido de ellos Puede que ya peinase Algunas canas Su memoria ya no era La de antes Pero me contó Todo lo que pudo Aún así No fue suficiente Y luego El día que partí hacia Yuva Silas abre la garra Para revelar El anillo de plata Repujada Que te mostró Junto al brasero Amame dio este anillo de plata De tu verdadera madre Me dijo ¿El anillo era de tu madre? Se lo dejó a mi mamá Para pagar mi manutención Pero ama nunca se deshizo de él Me enfadé muchísimo con ella Por ocultármelo Tendría que haberme dado cuenta De que era por mi propio bien No entiendo ¿Cómo te trajo el anillo hasta aquí? No lo hizo Unos meses antes De licenciarme De la guardia ratuna Encontré otro anillo de plata Y tú encontraste otros El que robaron gustos y fatales Ahora tengo ocho en total Ocho anillos Y este Porta pergaminos de plata El porta pergaminos El rompecabezas ¿Qué encontraste dentro? Un mensaje De mi padre Hostia tío Madre mía La rata te da un viejo Y frágil rollo de pergamino Toma Léelo Hostia tío ¿Os imagináis? Maestro de la salamandra Te ofrezco este anillo Reliquia de los nobles reyes de antaño Te ruego Lo aceptes como tributo a tu gracia Y como promesa De que se te devolverá Lo que he tomado hoy Guardián de la llama Guardián de la esperanza perdida Concédeme coraje para Perseverar Y fuerza suficiente para vencer Por mi reino Por mi gente Por Por Brindia Mi único y verdadero amor Y por Silas Mi primogénito Buah Y bien Tilo ¿Qué me cuentas? ¿Este mensaje es de tu padre? Sí No entiendo Sí Mi padre era Roedric El último rey de las ratas Buah Ah El hijo de Roedric Pero eso significa que eres un príncipe No No significa que soy el hijo Significa que soy el hijo de un cobarde Ahora vas a seguir buscando el tesoro de tu padre ¿Por qué? Ya encontré lo que buscaba Por eso estaba borracho ¿Tú no lo estarías? El relato de Silas te inspira Traerías para tus adentros La primera nota de una nueva canción La balada del príncipe huérfano Bueno, basta Ya hemos hablado suficiente de mí ¿No crees? ¿Qué hay de lo tuyo? Merra no iba a bordo Le cedió su puesto a otra Si mencionaste algo de eso en el comedor ¿Sabes el nombre de la hembra Que embarcó en su lugar? Farrow Merra intercambió su plaza Con una hembra llamada Farrow ¿Y te enteraste de cuál es su apellido? ¿Vale? No, no es suficiente No puedo mandar un mensí sin el nombre completo O en Yuva Van a empezar a hacer preguntas ¿Y qué hay del barco en el que se supone que debía embarcar ella? ¿Sabe su nombre? Y va a volvo del rascatela Con salida al puerto escarnio ¿El rascatela? Tiro, puede... Ah, ya vale El registro así las... ¿Puedes traerme mi registro? Está abajo, sobre la mesa Está bien Joder Vale, amigo Ahora te lo traigo tu registro ¡Me la pego! ¡Pum! El registro... Es esto de aquí, ¿no? Está abajo de la mesa Encima de la mesa A ver Va, en la mesa ¿En cuál mesa? Misiones De la mesa de Surredil ¿Esto no es Surredil? A ver si ya la tenemos A ver si ya tenemos el registro Yo aquí haciendo el tonto Tengo la impresión de que ya tengo el registro No sé por qué Aquí está tu registro Por supuesto Muy bien Veamos La rata centinela abre el libro de registro Y va deslizando una garra por página Por la página Aquí está Parte de un despacho de noticias generales Recibido el día 13 ¿Y qué pasó el día 13? El calquero de la prisión Llegó aquí el 12 Tilo Se nos informó de que el rascatera Se perdió en el manto de Perriclave Yo... ¿De verdad ha muerto, Merra? Tal vez no lo entendiste bien Escucha El día 12 El rascatera con una tripulación De nueve marineros Cargado con artículos diversos Y con 27 prisioneros a bordo Llegó tarde Según el informe del supervisor Del puerto de Orandas En la vía fue avistado Por última vez Por el contramaestre Delancas Esmeralda Fuera del curso Y en dirección Al manto de Periclave Por lo que se le declara Oficialmente perdido Buah, tío Tilo Sé que no es lo que quieres escuchar Pero Merra ha muerto Buah Eso no lo sabes Ella, ¿qué pasó si puedo nadar hasta la orilla? Lo siento, pero está viva Estoy seguro Eso no lo sabes Ah, a ver Le decimos esto Esas aguas están heladas Tilo Y a solos las corrientes son traicioneras Una rana baeliana No duraría más de un par de minutos Tal vez la encontró un barco Que pasará por allí Dudo que nadie sea capaz De ver más allá De un par de pies Ningún capitán Se arriesgaría A intentar un rescate ¿Y qué hay de los piratas? A lo mejor la han secuestrado Tilo, por favor Para Escúchame Esto no es una de tus historias Es que Tilo Lo siento Incluso aunque lo esté No tenemos forma De localizar la hora Eso solo lo saben las hurracas Creo que se han de encontrar una ¿Hurraca? ¿Una hurraca? Vas a lograr que te maten Además las hurracas Solo hablan con criaturas De la nobleza Y la realeza ¡Oh! Nos tenemos que poner El traje de rey Para ellas Todo lo que esté por debajo No es más que comida Entonces me convertiré En un rey Toma esto entonces Reúne el autiondo De un digno rey Te da la túnica escalata ¡Buah! Tío Me falta la corona Solo Un regalo de mi padre Gracias Es realmente magnífica Espero que seas mejor rey De lo que él fue jamás My goodness My fucking goodness Tíos Madre mía Todo lo que nos ha soltado Silas No está muerta Se piensan que está muerta Pero nosotros Nos vamos a convertir En un fucking rey ¿Os parece? Tenemos que encontrar La corona ¿Dónde está la corona? Pues ni puta idea La verdad que no tengo Ni la más remota idea Pero Tenemos que ir mirando Los mapas Nos faltaría A ver Mapa del patio Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada A lo mejor le podemos pedir Al hierros A ver si tiene algo Buah En ningún mapa Tenemos nada Que nos pueda Señalar algo ¿Sabéis? Sería esta corona Aquí la que nos falta Nos falta solamente Esta corona ¿Y la barba? La barba la tenemos ¡Es verdad! Tenemos la barba Corona dorada A ver dónde encontramos La maldita corona dorada Tíos Vamos a hablar con hierros A ver qué nos dice el hierros A ver si nos puede decir Dónde encontrar La corona Que seguro que lo sabe el cabrón Porque nos ha dado Las indicaciones De todo lo demás Pero creo que desde El momento en el que le dijimos Le preguntamos por Todos los demás disfraces El de El de El de rey No lo tenía todavía Nosotros no disponíamos De la información suficiente Como para decir Si es esta ¿Sabes? Vamos a ver El hierros Tenemos que hablar con él Vale ¡Hierros! ¡Hierros coming! ¡Coming! A ver A ver No Yerros Tiene que estar ¡Oh! Es de noche Está durmiendo ¡Me cago en la leche! Y vuelve a ser medianoche Para hablar con el comandante ¿Verdad? Buah Dios Esto se complica Vamos a ver Aquí no debería estar Vale Aquí debería estar Lo del comandante Pero ya debe ser medianoche Así que nos tenemos que poner Otra vez La ropa Esta Y a ver Me dirá No Ven por la noche No sé qué Está en el puerto todavía Como con lo de siempre A ver Estamos en mitad de la noche Gabarra ¿Puedes esperar hasta mañana? Me cago en la leche De verdad No hay manera de entrar aquí De verdad Tengo que esperar hasta mañana ¿Tienes alguna llave? Por cierto Que me haga falta Amigo No Lo del carcelero Nada de nada Disculpadme Adiós Pues no sé Ahora nos faltaría encontrar A lo mejor Es que tendremos que ir A la parte del lago Ahora Dentro de nada Creo que me iré A la parte de Silas A dormir unas pocas horas Para que se haga de día Y así O ya que es de noche Ir otra vez a buscar las setas Pero creo que La misión de las setas Ya que es un poco Un poco meh La voy a hacer aparte Así que creo que os voy a dejar Con este vídeo corto De la historia De la vida de Silas Que ha sido Una Ha sido interesante Ya directamente nos ha dicho Que nos tenemos que disfrazar De rey Pero hasta por la mañana No podremos hacer nada Así que nos iremos a la torre solitaria Y Y después ya Miraríamos de conseguir Lo que nos falta De De setas Las setas que nos faltan Así que Un momentito Vale Por aquí ¿Por qué siempre vengo por aquí Cuando aquí no hay nada? Me gustaría saberlo Quiero ir por la parte superior Pero A estos dos hace tiempo No nos vengo a ver Hace mucho tiempo No nos vengo a ver Anillo de metal Esto será Otro escaparaje Oye ¿Qué haces merodeando por aquí? Dijiste que tenías algo que contarme Sobre el carcelero Carcelero Ah sí, escucha La noche de la luna sangrienta La noche en la que desapareció Escuché algo de madrugada Fue un sonido como el chirrido De una puerta de hierro Proveniente del patio sur Era un sonido familiar Pero no caigo En el patio sur No hay ninguna puerta de metal O sí No, ya sé que no Pero es lo que oí Un chirrido Y un golpe metálico Lo escuché dos veces Vale No puedes dormir Ojalá pudiera Si te ayudo a dormir Tres noches Me encontrarás que te pasa Joder Otra vez con esto Sí, ya lo hicimos Vale Pues nada Está chungo el asunto Bueno, pensaba me diría algo más Nos ha dicho un chirrido En el patio sur Es decir En la parte del patio sur Os esperáis amigos En el sur En la parte de abajo Y ahí solamente está el hierros Ojo que el hierros Fuera quien Porque en la zona del patio sur Está el hierro No hay nadie más Eso es lo único Que puedo pensar Quería venir un segundo Aquí antes de cerrar el vídeo Para mirar si Nos encontramos Algún mensar abajo más Que puede que esté por aquí Porque aquí solo vinimos Una vez a encontrar Una carta del destino De estas A lo mejor Hay algo más Vale Vale Palos Palos Es que no me hacen falta Más palos Y aquí arriba No creo que haya nada Sinceramente Nada más No Solamente cogimos Lo que ya había aquí Y nada más Pues nada chicos Vamos a dejar el episodio Por aquí Esperemos en el próximo Encontrar al comandante Y decirle lo que nos pasa Decirle lo que ha pasado Y a ver si encontramos Al hierro Es para preguntarle Lo de las De la corona Y nada más chicos No olvides darle un fantástico Me gusta De verdad Muchas gracias Por estar por aquí Cada día Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis que Un besito en el culito A todo el mundo Y hasta la próxima Chicos Y hasta la próxima